El feminicidio de María José y el intento de homicidio de su mamá Casandra revelaron el perfil criminal de Miguel N., conocido como el químico feminicida de Iztacalco. Los restos óseos, la ropa de mujeres y las identificaciones encontradas en el departamento donde vivía llevaron a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México a señalarlo como un posible asesino serial. Indicios de que esa persona no cometió solamente un delito, sino ha cometido a lo largo del tiempo, estamos hablando hasta de 10 años, ha cometido delitos de feminicidio precisamente, lo que son identificaciones, los huesos, ropa de las personas. Entonces, esos indicios que están en su hogar, en su casa, sí nos pueden hablar de una persona que ha venido asesinando a gente de manera serial. El análisis de los primeros indicios han llevado a la Fiscalía Capitalina a investigar la relación de Miguel N. con al menos 7 mujeres desaparecidas desde el año 2012. Ya se analizan restos óseos y se realizan confrontas genéticas, para determinar si también fueron víctimas del químico feminicida. A partir de las primeras declaraciones y análisis de su personalidad, se ha determinado que Miguel N. posiblemente presenta rasgos psicópatas relacionados con una mente criminal. Como otros criminales, van teniendo algo que conocemos como modus operandi. Ese modus operandi va buscando él perfeccionarlo a través del tiempo y generalmente van a buscar víctimas que sean vulnerables, que tengan ciertas características, ya sea por su falta de educación, por su edad. Los sujetos psicopáticos tienen una habilidad para descubrir esa vulnerabilidad en las víctimas y comienzan a realizar actos para manipularlas, engañarlas, sobre todo para atraerlas. Un asesino en serie es impulsivo, planea su crimen y anula cualquier empatía con sus víctimas. Era una persona sumamente controladora en cuanto a la parte de su manera de operar. El hecho de haber encontrado una libreta, un pequeño diario de cómo cometían los delitos o cómo es que llevaba a cabo las acciones, nos pueden hablar de características de una persona obsesiva, por ejemplo, o controladora dominante, que al final del día él gustaba por el placer de tener todo anotado. A decir del especialista en conducta criminal, la serie de asesinatos a manos de un feminicida pasa por la ausencia de investigación de sus crímenes. Estos sujetos comienzan a tener ciertas fantasías, empiezan a tener ideas o creencias un poco fuera de lo normal, de que ellos pueden ser, no sé, poetas, pueden ser famosos. Cuando hablamos de asesinos seriales, tenemos que decir que claramente se trata de una impericia, una falta de capacidad de las instituciones de investigación para poder detener a estas personas antes de que cometan otros delitos. Rafael Trejo Vásquez, Noticias N+.